¿Dios ya terminó contigo, amigo mío? Bienvenido a nuestro devocional, de la oscuridad a la luz, el viaje de Philip como recipiente elegido. Únase a nosotros en un viaje cautivador a través de la vida de Felipe, un hombre cuya existencia ordinaria se convirtió en un testimonio extraordinario de la obra santificadora de Dios en nosotros. Al explorar un Pedro 2.9, que dice, descubrimos que somos un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, posesión especial de Dios, llamada de las tinieblas a su luz maravillosa. Alerta de spoiler, hay una bendición para todos los que lleguen al final de este devocional. ¿Dios ya terminó contigo, amigo mío? Bienvenido a nuestro devocional, de la oscuridad a la luz, el viaje de Philip como recipiente elegido. Únase a nosotros en un viaje cautivador a través de la vida de Felipe, un hombre cuya existencia ordinaria se convirtió en un testimonio extraordinario de la obra santificadora de Dios en nosotros. Al explorar un Pedro 2.9, que dice, descubrimos que somos un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, posesión especial de Dios, llamada de las tinieblas a su luz maravillosa. Alerta de spoiler, hay una bendición para todos los que lleguen al final de este devocional. Piadoso, este versículo revela una profunda identidad otorgada a los creyentes, un pueblo elegido y apartado por Dios. La vida de Philip refleja este llamado divino. En medio de su oscuridad, Dios vio un sacerdocio real en formación. Cuando Felipe entregó su quebrantamiento, la luz de Dios rompió las cadenas que lo ataban. Como el de Felipe, nuestro viaje es una peregrinación de la oscuridad a la luz. Aceptar nuestra identidad como vasos elegidos significa reconocer que Dios nos ha apartado con un propósito, declarar sus alabanzas. Cada hilo importa en el tapiz de la redención, y su historia es un testimonio de la extraordinaria obra de Dios. Lleva, mientras reflexionamos sobre el viaje de Felipe y la profunda verdad de un Pedro 2.9, recordemos que el llamado de Dios transforma nuestras vidas ordinarias en vasos de la extraordinaria gracia de Dios. A la luz de esta revelación, podamos declarar con valentía alabanzas divinas, sabiendo que somos elegidos, reales y santos. Nuestro pasado no nos define, la luz de Dios ilumina nuestro propósito. Conclusión En el resplandor radiante de la maravillosa luz de Dios, encontramos propósito, redención y un llamado divino que trasciende nuestros momentos más oscuros. Tal como lo testifica la vida de Felipe, Dios transforma lo ordinario en extraordinario. Abraza tu identidad como vaso escogido, real sacerdocio y nación santa, y deja que tu vida resuene con alabanzas a aquel que te llamó de las tinieblas a la luz santa y maravillosa. Recuerda que tú eres siempre la pasión especial de Dios, destinada a bendecir a las naciones y la esperanza para el mundo. No, Dios aún no ha terminado contigo. La mejor obra de Dios apenas comienza. ¿Cómo sucederá esto? Te preguntarás, amigo mío. Nos transformamos cuando vemos que Dios tiene un plan más grande para nosotros del que podemos imaginar, y Dios tiene mucho más que ofrecer de lo que podríamos ganar. Hay un cambio espiritual radical cuando dejamos de intentar gobernar el mundo y permitimos que Dios nos guíe, nos guíe y nos dé poder. Es imposible llegar a ser parte de un sacerdocio real y de un pueblo elegido sin entregar la vida a Cristo. Por favor únete a mí en oración, amigo mío. Nos has declarado como pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, posesión especial tuya. Estamos asombrados por tu gracia que nos ha llamado de la oscuridad al brillo de tu presencia divina. Señor, guíanos en este viaje de propósito e identidad. Concédenos la sabiduría para comprender la profundidad de nuestro llamado como vasos escogidos, seleccionados por tu mano soberana para un propósito específico. Que podamos abrazar el sacerdocio real que nos has otorgado, marcado por la autoridad y el amor que fluye de tu trono. Como nación santa, únenos en tu gracia santificante. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer la sagrada comunidad a la que pertenecemos. Únenos en amor y danos poder para vivir vidas que reflejen tu santidad ante un mundo necesitado. Deja que nuestras acciones, palabras y pensamientos sean un testimonio de tu poder transformador. Te damos gracias por considerarnos como tu posesión especial. En momentos de duda o incertidumbre, recuérdanos que nos atesoras. Fortalece nuestra fe y confianza en tu amor inagotable. Que vivamos cada día sabiendo que te pertenecemos y que tu propósito para nuestras vidas está lleno de esperanza y significado. Guíanos de la oscuridad a tu luz maravillosa. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ideal mundo apartado no para gobernar sino para convertiros en co-creadores con Dios. Que Dios te proporcione todas las bendiciones materiales que necesites. Oro para que Dios deje que tu copa espiritual de bendiciones se desborde. Que recibas mucho más en la vida de lo que alguna vez pensaste o imaginaste. Que el Señor te bendiga ricamente cada día, amigo mío.